Hola, soy Martín Paz, exconcejal venezolano perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2015 y en el exilio hoy en México. Hoy estamos a casi 20 años de haber presenciado la toma de Venezuela por parte de un modelo político llamado el socialismo del siglo XXI liderado por el expresidente Hugo Chávez Frías, hoy ya fallecido. Un proyecto político que inició aprovechando las bondades y los beneficios de la democracia para instalarse en el poder y a partir de ahí destruir desde adentro las instituciones y no solamente las instituciones y los poderes públicos sino también el aparato productivo del país y al final a toda la sociedad venezolana. Un modelo político que no ha sido un modelo político y económico fallido sino bien calculado, pensado para destruir la economía, pensado para dominar a la gente y pensado precisamente para reducir todas las libertades y todos los derechos políticos y sociales de nuestro país. Desde hace más de 20 años nuestro país está marcado por una fuerte represión de las libertades y en los últimos años a partir de la elección fraudulenta e ilegítima del presidente Nicolás Maduro usurpador del poder dictador de Venezuela desde el año 2013 luego de la muerte de Hugo Chávez y en los últimos años se ha profundizado la crisis, se ha convertido en una de las peores crisis económicas, sociales, políticas que ha vivido nuestro país en toda su historia, para nadie es un secreto que Venezuela hoy vive una de las peores crisis económicas del mundo, una inflación que supera los 2 millones por ciento anual lo que puede cambiar o subir de precio un producto en un país normal como México en un año en Venezuela sube el precio en minutos, en apenas horas eso ha derivado en que por supuesto no exista la capacidad de las personas para alimentarse que la salud no esté garantizada para nuestro pueblo, que ha llevado a la gente a morir de hambre, a comer de la basura que ha llevado a los niños a sufrir desnutrición, que ha llevado a incrementarse de manera muy fuerte las muertes de neonatos en nuestro país, de niños recién nacidos que mueren por no tener los cuidados más básicos que en cualquier otro país pudiese tener, es decir, una gran crisis que no es política nada más que no es de lucha de dos grupos de poder por obtener el poder del país sino que es una verdadera crisis humanitaria que tiene al pueblo venezolano en la miseria y en la muerte por lo cual más de 4 millones de venezolanos han tenido que huir del país para buscar mejor calidad de vida en cualquier otro país del mundo, en donde estamos todos esparcidos la familia se ha separado, los venezolanos hoy se encuentran regados en todas partes del mundo y hoy, a casi 20 años de haber sido tomado por el socialismo del siglo XXI en nuestro país seguimos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia en el momento, en enero del 2019, está sucediendo una coyuntura muy importante el presidente de la Asamblea Nacional, único poder tomado por la oposición venezolana por la vía democrática desde el año 2016 ha hecho pública una ruta que ha diseñado la oposición venezolana para iniciar una transición hacia la democracia en nuestro país fundamentada en la no juramentación del dictador Nicolás Maduro en un nuevo periodo presidencial de 6 años en la Asamblea Nacional no se va a juramentar Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional por ser ilegítimo, por haber sido reelecto el 20 de mayo del año 2018 de forma absolutamente ilegal e ilegítima una elección que desconoce la comunidad internacional que desconoce la sociedad venezolana por haber roto con todos los estándares de una elección libre y democrática y que por supuesto no va a avalar la Asamblea Nacional como bien lo dice la constitución de nuestro país que el presidente debe juramentarse para un nuevo periodo en el Palacio Legislativo a partir de eso la dictadura venezolana ha decidido juramentar a Nicolás Maduro frente al Tribunal Supremo de Justicia un órgano secuestrado como el resto de los poderes públicos por la dictadura y que también carece de toda legitimidad así que el pueblo venezolano y la comunidad internacional sobre todo representada en grupos como el Grupo de Lima en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y muchos países de forma independiente han respaldado la propuesta de la oposición venezolana para restituir el hilo democrático para restituir el Estado de Derecho de nuestro país y para comenzar una transición que termine con 20 años de dictadura que termine con 20 años de atraso que termine con 20 años de persecución con 20 años de muerte con 20 años de miseria con 20 años de sangre con 20 años de hambre en el pueblo venezolano y que por fin podamos construir una nueva Venezuela en democracia con libertades y por supuesto con calidad de vida para los venezolanos y por supuesto con fuerza con fuerza